¡Hola! ¡Soy Raquel! Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una especie de revisión de esta herramienta, la All-in-One Tool, que es una herramienta que ya lleva como un año y pico en el mercado y en la que We Are Memory Keepers nos ofrecía un todo en uno. Tenemos un montón de herramientas en un solo packaging, en el que podemos sellar, cortar, plegar, hacer lazos, borlas, sobres, pestañas, banderines, rosetones... Pompones y no sé si me dejo alguna cosa más. Yo me la he comprado y aún está disponible, por eso quiero subir este vídeo. Sabéis que no soy mucho de hacer estas cosas, porque cada uno se compra lo que le da la gana. Pero a mí me ha costado, bueno, 20€ más el envío porque tiene una tara. ¿Que no es lo más adecuado? Pues no. ¿Pero me la hubiera comprado si hubiera costado 60€ o 70€? No. Pues yo tengo muchas de estas herramientas, las tengo por separado. Pero yo soy muy golosa y veo 20€, digo, ya, más el envío, que es 22€. Os dejaré el enlace donde la he comprado, porque aún, como os decía, he visto que está disponible. Y la vamos a abrir, toquetearla un poquito, y la que se anime, que no tenga. Yo, por ejemplo, a mí lo que comentaban en la página es que esta herramienta, que es la de hacer los agujeros, creo que es esta, ahora la miraremos, el botón, esta fue de la primera tanda que recibieron, y saltaba el botón, este no funcionaba. Yo tengo un montón de cosas para hacer agujeros, y también para tener esquinas, y, bueno, en fin, que me apetecía, y era baratito, y ha caído. Vamos a abrirla. Tenemos aquí unas instrucciones, aunque el resumen está en la parte detrás del cartón de la herramienta, de Warps All-in-One Tool, vale. Dice aquí, imágenes y destampado, creador de pestañas, tablero de marcación, creador de sores, creador de etiquetas, creador de banners, redondeador de esquinas, perforadora, que es la que se supone que no funciona en este en concreto, la base magnética, luego tiene esta herramienta, se la hemos nombrado ya, tenemos también cómodo de almacenamiento para todos los accesorios, plegadera o folder de costilla, una traducción increíble, la de los americanos, vale, cortadora, que sería la cizalla, luego tenemos unos palitos que es para hacer los pompones, moños y borlas, que son estas tres, vale, y instrucciones multilingües incluidas, y además nos remite a su página donde tenemos instrucciones en vídeo. Esto, como no es nuevo, tenéis un montón de reviews y tal, yo solamente os quería animar si es que os apetecía, y os echaba para atrás y tenéis algo con lo que perforar. Entonces voy a ir directamente a probar lo que no funciona, a ver qué es lo que le pasa. Vale, aquí tengo instrucciones, vale, como que nos explica cómo cortar, las que tengáis en la cizalla de We Are, pero ya sabéis cómo funciona, que hay que ir dándole la vuelta a alguna pieza que aparece aquí. A ver. ¡Ay, qué guay! ¡Qué chulo! Oye, funciona muy bien, ¿eh? Esto está fantástico. Y esto es para la cizalla, una es, y además aquí creo que pone, flip for scoring, flip for... Vale, que para cortar le demos la vuelta y... A ver. Vale, para... Esta es la parte que corta y esta es la parte que dobla, creo. Lo vamos a probar todo rapidito. Luego tenemos aquí... Vale, esta es la que falta. La que salta es esta. Que ha saltado y se ha desaparecido. Aquí está. Que es esta. Ah, pero sí se puede hacer. Vale, venía esto medio... Uf, medio desmontado. Voy a empezar probando eso. Con un papelito. Vale, me faltaría el tope. Que sería tal que así. Y... Ah, es la de las... La de los tabs. Bueno, pues... Igual acabo de cortarlo, lo habéis visto, así que... Se puede usar. Esto lo voy a arreglar yo. Ya veréis. Vale, entonces esta no está mal, que sería la de los... Agujeros. Esta funciona. Y... La que redondea. Vale, redondea el agujero y la de los... Esta es la de los... La de las tabs. Bueno, pues esto lo miraremos cómo lo podemos utilizar, porque sí que se puede utilizar, solo que va un poquito difícil, pero se puede hacer. Lo miraremos. He estado haciendo unas pruebas y la perforadora corta, solo que voy a hacer un pequeño apaño con un trocito de... Con un trocito de... Cinta americana. Le voy a poner un trocito de unos... Aproximadamente... Unos 4 centímetros para pegarlo aquí y estirado a la... A la... A la tabla. ¿Vale? Y así, en teoría, nos saldrá volando por los aires. Si esto está bien encajado en su sitio, cada pieza, antes de cortar, solo tenemos que situarnos a la tarjeta a la medida. Ahora veremos cómo funciona lo de las medidas, pero vamos y apretamos y la cosa nos sale volando y tenemos nuestra tarjeta. O sea, que la tengo operativa. Como os decía, todo se basa en que esto no salga volando por los aires, entonces, voy a poner una cartulina para enseñaros que sujetándolo pues se puede usar. Aquí tengo un cartoncillo, os enseño que esto para cortar tiene que estar al revés. Yo es que sabéis que no uso mucho la cizalla, yo tengo una de Fiskar que no me gusta, una de X-Cru que tampoco me gusta y una de Olimpia que sí que me gusta, pero al final uso el cúter. Entonces, para cortar eso tiene que estar en plano. Otro de los motivos por el que me he comprado es porque es en pulgadas, ¿vale? Entonces, aunque ahora no trabajo en pulgadas, pero para este tipo de lentiduras pequeñitas va muy bien. Entonces, esto lo corta bien. Bueno, está nueva la U, la, la, el cacharrito, lo que es la, la, la cita, ¡ay! La cuchilla, con lo cual tiene que cortar bien. Entonces, ahora tengo esto, así lo veis bien, que esto sería para una esquina, lo alineamos, nos redondea la esquina, nos hace el agujerito, y por último, nos hace la hendidura de la pestaña. Va un poquito más duro, pero la hace, ¿lo veis? Y ahora, me desplazaría hacia aquí, ya con las medidas y todo eso ya bien hecho, y haría el segundo, y tenemos aquí, ya para cortar, pues nuestra pestaña por aquí, con la cizalla, lo haríamos, pues nada, ponemos a la cizalla, lo colocamos, se supone que en ese n cero, aquí, y tenemos aquí nuestra pestañita, sería el mejor un poquito el truco a esto, como esto es redondeado, no la podía apoyar, pero vamos, que se puede usar perfectamente, así que estoy muy contenta con mi compra, aquí os lo dejo por si os sirve, y nada, voy a dejaros un, ahora unas pequeñas imágenes haciendo cuatro cositas de esto, por si os puede servir también, para ver que funciona y que sirve, bueno, aquí teníamos los palitos, que van aquí, así o, así, ¿vale? Y la plegadera, que yo usaré la mía, de Marta Stewart, pero vamos, es una plegadera estupenda, es mejor que las que van en las otras tablas, vale, y por detrás tenemos, que no lo he enseñado por detrás, bueno, el brazo abre, por supuesto, ¿vale? Llega hasta 14 pulgadas, o incluso más, si no nos importa la medida, si hacemos marca con lápiz, aún nos llega un poquito más, y por detrás tiene, esto no lo coloco a mí, los imanes, y esta pieza, que es para hacer los sobres, los banners, y las etiquetas, divino, vamos a hacer las pruebas, de nuestra, all in one, con una carturilla, bien discretita, que no voy a usar nunca, vale, entonces, por ejemplo, ya he puesto aquí un sellito, de Pink Puzzle, entonces, sería, abrir esto, para que no me moleste, colocar, la base de sellar, y los imanes, y los imanes, y los imanes, y los inmanes, y los imanes, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3 x 3 pulgadas. Y la guía tenemos que ponerla a 1 y 1 octavo. Segundo intento, ¿eh? No lo vais a ver, pero es un intento. Yo y las matemáticas. Vale. Estos son 3 pulgadas. Por 3 pulgadas. Hasta ahí sí me llega. Vale. Y ahora alineamos esto donde pone banner y aquí pone banner. Hemos dicho 1 y 1 octavo. Vale. Esto es el banner con el banner. Y según las instrucciones, alineo el borde izquierdo del papel con la medición de la guía. El borde izquierdo es 1 y 1 octavo. 1 y 1 octavo. Si yo lo corto ahí, me corta mal. Pues es lo que no estoy haciendo bien. Y ya 6 pulgadas. Voy a probar a hacer el banderín más grandecito Tenía aquí el mismo cartón de antes Lo he cortado a 6 pulgadas y media Pues 6 pulgadas y media Sí Y hay que Vale Y En la guía tiene que estar a 3 pulgadas Y 7 octavos Por lo que yo puedo ver sin gafas Vale, alineamos bander con bander Queda sujetito Y ya tenemos un tercer banderín Y esto podríamos hacer cosas como Varios banderíes así Y estos ponerlos encima Quedaría monísimo O aquí Sin los agujeritos Combinando más de una cartulina Ese tipo de cositas Siguiente cosa Vamos a hacer un sobre De Como esto tiene Aprovechad un retal Tiene 8 pulgadas Como algo Por Pues el que esté más cerca del 8 Entonces El tamaño de papel A 8 8 y un cuarto Para hacer un sobre de 5 Por 5 y medio 8 pulgadas y un cuarto 8 pulgadas y un cuarto Por 8 pulgadas y un cuarto Y un cuarto Justito ahí Vale No hay que cortar nada Y ahora Colocamos el sobre Y a ver La medida que necesitamos En la guía Es de 3 y 7 octavos Envelope con envelope Triangulito con línea Y marcamos Chuletita Hay unas cosas más intuitivas Que otras Hay que linear el papel A 3 octavos Y no hay que cortar Solo hay que doblar Así que le damos la vuelta a esto Que no hará falta La verdad Ahora que no pienso Vale Cerramos esto aquí No lo dejamos abierto Para que pueda pasar papel Tampoco Hay que hacer marcas En vertical Vale 3 pulgadas Y 7 octavos Y marcamos Siguiendo Esta línea Que me da aquí En mi caso Dos pulgadas Y giramos Hacia la Derecha Y volvemos a marcar Pero desde esta línea Aquí Vamos a girar La lineamos Con esta línea De aquí Y volvemos A marcar Y con esto Que lo hemos arreglado hoy Debería funcionar Y yo aquí Cortaría Un poquito Pero si vale Va bien pegadito Vale Poniéndolo en recto Un poquito Una puntita Una puntita Uy A ojo Perfecto Y ahora Esta la vamos a redondear Eso vamos a hacer Por este lado Y tenemos Un sobrecito Bonísimo Y ahora Con un pelín De pegamento En serio Raquel Madre del amor Y no soy Justo del otro lado No pasa nada Y quiero probar A hacer Un banderín Más grande Tengo aquí Una cartulina Que tiene De La parte Más larga No La parte Más La parte larga Tiene Nueve pulgadas Y el ancho Es de Pues lo voy a ajustar Todo a nueve pulgadas Que sería Por aquí A nueve Vale justito Pero sale Un pelín Pero nos va a valer Nueve Nueve Y nueve La mitad sería Un cuatro y medio Voy a marcar Un piquito En el cuatro y medio Aproximo Y entonces Situo Esta punta Sobre la parte Del corte Y esta también Vale Con lo cual Tendría Un banderín Más cuadradito Pero bien grande Vamos Que fácil Hace un rasgo Así Un super banderín Y ahora Haríamos los cuatro amujeritos De la misma manera Esto tiene Vale Pondríamos Por ejemplo En el doce y medio Desde donde yo estoy viendo Y esto también Le damos la vuelta Desde el doce y medio Desde donde yo veo Y ya tenemos nuestro banderín Con los agujeritos Vamos Que no hace falta La herramienta Para hacer un banderín Pero facilita Pues nada Yo creo que así Ya quedan más o menos probadas Lo de cortar y doblar Facilísimo Los sobres y los banderines Más complicados para mí Porque no estoy acostumbrada A hacerlos Pero quedan más o menos bien Faltaría hacer Los rosetones Y todas esas cosas Pero bueno Eso ya es liar Eso no tiene que ser Otro día Cuando me saca para un proyecto Y lo de sellar Súper cómodo La verdad que me ha gustado Mucho el sistema Creo que Fiscas También tiene uno Que tiene almohadillas Con lo cual es muy cómodo Porque puedes apretar Y se queda súper fijo Porque tiene los imanes Y por tan poquito de dinero Pues a mí me ha valido la pena Porque me es totalmente operativa Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós ¡Gracias!